Ahora sí, estamos grabando la sesión de epistemología. Ahora sí, pudimos coincidir, al menos usted y yo, en la clase anterior me tocó ver a Dulce. ¿Le dijo algo, Dulce, porque no se pudo presentar? La verdad no, pero creo que más o menos en este horario trabaja. Ok, la clase anterior llegó 2.30 aproximadamente, dio minutitos de la primera sesión y se incorporó ya en la segunda y en la tercera. Ok. Ok, fíjate que se me hace curioso que hay 14 alumnos dentro de Classroom y solamente quedaron ustedes, como que ahí se fueron quedando en el salón, no se salieron. Sí, bueno, casi no tengo contacto con ellos, solamente con mi compañero Isaac, tenía algo de comunicación, pero, pues, no sé, bueno, se salió, como le había comentado. Decidió salirse. Decidió salirse, sí. Ok, pero sí lo notificó en la universidad o nada más lo dejó así. Me parece que, o sea, la verdad no me lo comentó, me dijo que nada más iba a salir. Ok, o ya. Y qué, qué era lo que no le agradaba o por qué, qué diferencias tenían. Con el primer profe de agosto, septiembre, la verdad que el profe, algunas ocasiones en las clases no se presentaba. Digamos que cuando le pedimos calificación o algo así, decía, no, pues, la verdad yo no sé y todas esas cosas, o sea, nos dejaba con muchas dudas. Este, se le daba muy tranquilo y las clases a veces duraban de que 20 minutos y, pues, no sé, era muy like con el profe anterior. Las cosas, bueno, fueron, fueron más formales, más, con más seriedad, pero, este, igual el desinterés por mis compañeros también yo creo que afectó ahí. Este, pero, o sea, no sé, yo, bueno, tiene más que ver con mis compañeros que no quisieron seguir, pero, igual, nos parecía que las clases, la, cómo iban llevando el plan de estudios no era lo adecuado. Este, porque, igual, yo tengo más sentidas dudas también por, por querer resolver. Ok. Bueno, porque eso era lo que iba. Mira, la clase tiene dos factores. Cuando hay muchos alumnos, 40 minutos es muy poquito. Pero, como ahorita que nada más estamos tú y yo, difícilmente vamos a agotar los 40 minutos. Una, porque la planeación se planeó para 14 alumnos, no para uno. Yo, yo, por ejemplo, no tenía conocimiento de todo eso. Ahorita yo, como te comenté en el WhatsApp, voy a trabajar contigo porque cumpliste con las actividades que te asignaron dentro de Classroom. Pero se terminan de evaluar las actividades y, por supuesto, que no consumimos los 40 minutos de la sesión. Si a lo mejor estuviera Dulce, estuviera el otro compañero, estaría bien. Va a durar un poco más de los 20 minutos porque se le va a dar la atención a cada uno de ustedes. Se va a cubrir y se va a cumplir el objetivo de la clase. Pero ahorita que nada más estamos tú y yo, no vamos a agotar los 40 minutos que dura. Ok. Entonces, a lo mejor ustedes tienen un poco, bueno, muchas dudas, porque no se enteran, no se les da la información a su debido tiempo. Como a mí, te digo, yo ignoraba que fueran tan poquitos alumnos. Yo seguía con la idea de que eran 14 porque son los que están registrados dentro de Classroom. Entonces, sería cuestión de que yo me acercara también con, pues, con el maestro, con el licenciado Meras. Porque incluso yo la semana pasada le dije, oiga, profe, es normal que no vengan los alumnos o voy a estar aquí yo sola. ¿Cómo? Dije, sí, pues, es que estoy yo aquí en la sala y no veo que nadie entra a la sesión. No, pues, estar en contacto con ellos, digo, sí, pero ¿a dónde? Si el principal contacto que tengo es Classroom y nadie me notificó, ni los alumnos ni el administrativo. Pero, bueno, yo llevaba material para ese día, se le dio lectura y, pues, por correo, si alguien me mandaba dudas como usted, se le atendía. Pero no voy a tener tanto trabajo, tanto material, si somos tan pocos alumnos. Claro. Entonces, vamos a tratar de, pues, al menos llevar las dos sesiones y la clase que quede pendiente, yo les preparo un material para que lo tengan dentro de la clase y de ahí consulten para las actividades, ¿ok? Ok, me parece muy bien, maestro. Ándale, pues. ¿Crees que se llegue a presentar, Dulce? Eh, a lo mejor y en una oportunidad que tenga, yo creo, la verdad. ¿Y Joel? Joel, bueno, con el pasaprofiel, yo nunca lo vi, o sea, estábamos de que Isaac, Dulce y yo, nada más. ¿Nada más usted y Dulce suben tareas? Sí. ¿Juel, yo? Sí, o sea, casi siempre iba a decir, pero, pues, la verdad es que siempre, nada más ella y yo suben tareas. O sea, y tenía esa oportunidad también porque, eh, o sea, bueno, yo quería que, y le comenté al pasado, profe, que si nos podían cambiar como de salón o algo así. Sí, sí, era, ajá. Este, y me dijo que iba a checar eso, pero ya no, ya no me dio, este, respuesta. Bueno, lo reviso yo con, con el licenciado Meraz, digo, porque esa iba a ser mi respuesta ahorita. O sea, no has considerado que te suban a un grado más, aunque estés con compañeros, no sé, de tercero, de cuarto, pero que te retroalimente a ti también, porque si te la vas a pasar así solo y dudas, 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 no vas a llevar el objetivo de la carrera. Claro. Es mejor que vayas con compañeros, ¿no? Le haces que sean de un grado más avanzado, pero que tú te vayas familiarizando con la terminología de la carrera. Sí. Te vas formando tu perfil profesional. Sí, yo, realmente, yo quiero aprender y, pues, por mí no va a haber problema, mientras más compañeros y salga la clase más completa, pues, por mí mejor. Ok. Bueno, vamos a abrir tu presentación. Sí, porque incluso las tareas, nada más tú subiste la presentación, se me hizo raro, yo esperaba ver la de Dulce también. Sí. Bueno, ahí, como pude, porque como trabajo también y manejo otras cosas también fuera, tengo mini negocio, trabajo aparte para otra persona, entonces el tiempo como que no fue, pero ahí como pude, le hice. Estamos igual, Milton, y fíjate, yo trabajo en una escuela primaria, yo soy administrativo, en una escuela primaria de tiempo completo. Ahorita, como, pues, estamos trabajando desde casa, pues, aquí está la computadora, me hablan, teléfono, lo que sea, ¿verdad? El fin de semana estoy aquí contigo dando clases. Tenía un pequeño negocio también, pues, que tuve que suspender por lo de la pandemia, pero me dedico a hacer tazas, gorras, playeras, o sea, tengo tres fuentes de ingreso. Pero, aparte, estoy estudiando un posgrado, entonces también estoy así como que en todos lados y en ninguno, pero trato de cumplir de la mejor manera con ustedes. Claro, claro, qué bueno. Pues, sí, así funciona la vida, o sea, si quieres algo tienes que trabajar, trabajar, trabajar hasta que lo obtengas. No lo obtuviste de una manera, pues, busca otra ruta para tenerlo en tus manos. Sí, claro, estoy muy de acuerdo. Vamos a proyectar ahora sí. Bueno, ahí me tocó el tema de ciencia contra el sentido común, ¿no? Bueno, que es de la materia de epistemología. ¿Empiezo ya? Sí, corazón, adelante. Sí, bueno. Bueno, primero definimos lo que es ciencia. Ciencia contra un concepto que es, dice, la ciencia debe ser vista como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas hacia determinado fin, que no es otro que obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que lo rodean. La ciencia en la ciencia, la ciencia de la ciencia, el sentido común, el sentido humano, que creo que toda persona tiene. Se trata de verificar por cualquier medio, en procesos, conceptos, este, o comprobando de cualquier manera, de un hecho que se pueda tener explicación. Dice, características del conocimiento científico puede ser racional, metódico y deductivo. Racional quiere decir que no se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino que los explica a través del establecimiento de conjeturas, fórmulas, enunciados, conceptos, etc., ¿no? Esas son, solo son algunas que yo creí que eran más destacadas. Es metódico, como le comentaba, responde a una búsqueda intencionada, obedeciendo a un planteamiento del modo de pensar y sentir de quien los observa, ¿no? Deductivo, imagina una explicación razonable para un conjunto de datos y elabora una teoría que permite compatibilizar la información disponible, ¿no? Es de tener cierto tipo de datos, averiguar y hacer para que todos, al final del día o al final de la investigación tengan forma, ¿no? Y sacar una conclusión. Por otro lado, el sentido común, dice que es el sentido, es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos de una manera espontánea, dispersa, acrítica y convencional. Refleja la realidad de un modo disperso y está basado de la convención. Yo creo que, como dice aquí, en base a la experiencia de cada quien, por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, si yo digo que veo un fantasma, en caso de que yo vea un fantasma, por ejemplo, la teoría de por qué estamos nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Digamos que yo digo, si yo tengo mi primer conocimiento desde que me dicen mis padres de que, no sé, un ser divino creó todo, un ser fuera de lo normal, de lo común, creó todo, ¿no? Pero, sin embargo, me veo al acto científico, al acto de la teoría y de los libros y me pongo a leer y encuentro con la teoría de Darwin que dice que hay una teoría de la evolución, ¿no? Que cada ser de décadas atrás fue evolucionando para poder sobrevivir. Ahí ya tengo un sentido común que es mío, pero, sin embargo, lo puedo cambiar por un conocimiento más serio, más metódico, como es el conocimiento científico, ¿no? Que nos dice que, y hay hechos, ¿no? Que, por ejemplo, un orugo que se convierte en mariposa, nosotros mismos que veníamos de los primates, ¿no? Y ciertos, muchos animales o plantas que tienen que adaptarse, por ejemplo, hay unas plantas que pueden sobrevivir con mucho sol, otras con poco sol, o con agua, o ese tipo de cosas que respaldan la teoría de la evolución, que es lo mismo que habla el conocimiento científico. Características del sentido común, dice que es espontáneo, en razón del conocimiento del sentido común, se da sin haberlo buscado conscientemente, o bien es producto de la necesidad de dar solución inmediata a problemas particulares. Digamos que, por ejemplo, si yo digo que veo un fantasma y me preguntan, oye, ¿por qué te asustaste? No, es que veo un fantasma. Es mi respuesta inmediata, ¿no? Pero, sin embargo, me pongo a analizar, me pongo a ver y averiguar, no sé, el foco estaba de este, estaba en ese tipo de enfoque, con esta luz, la puerta estaba de tal manera que iluminaba y hace una sombra de forma de humano, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento que, si me pongo a averiguar, pues elimina automáticamente la percepción o la idea de que yo creía que era un fantasma, ¿no? Y ese tipo de cosas. El conocimiento, el sentido común, perdón, es disperso. El conocimiento ordinario del sentido común se limita a explicar los hechos aisladamente, sin llegar a establecer relaciones entre ellos. Pues puede ser igual muy disperso, por ejemplo, como dicen que, no sé, yo digo, una manzana es roja, este, que, bueno, mi percepción de sentido común dice que la manzana para que sea natural o sea saludable o el color, el color natural de las manzanas es roja. Esa es mi percepción, ese es mi sentido común, ¿no? Para que una manzana sea saludable tiene que ser roja, tiene que ser armadura. Sin embargo, si me voy al lado científico, este, o sea, mi, 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 como me han impuesto las creencias de mis padres, la televisión, el internet, etcétera, esa es mi percepción de sentido común para creer que una manzana es saludable. Pero, sin embargo, yo me pongo a investigar, me pongo a leer, a veces a las manzanas no se les da el sol, se les da el sol de diferente manera. Algunas tienen manchitas, la realidad es que algunas tienen manchitas, algunas son, este, de sombra, ajá, algunas son de sombra, no todas tienen el color totalmente rojo, algunas, este, de ese tipo de cosas, ¿no? Y, sin embargo, si me pongo a analizar, pues, este, lo que yo sé es que se les dice cierto tipo de sustancia para que todas formen, este, se forme el color rojo en su totalidad de la manzana para que puedan, este, simplemente se puedan comercializar más rápido, ¿ok? Es convencional, el sentido común es convencional, dice, debido a que este tipo de establecimiento se basa en la tradición o consenso de la mayoría, es decir, la vigencia de este tipo de conocimiento se debe al acuerdo común de quienes lo comparten y utilizan. Como bien, este, igual, yo creo que eso basa mucho en las creencias que tengo, por ende, de las creencias que absorbí de mis padres, de mis tutores, de cierto tipo de personas que están alrededor mío. Igual se puede basar, este, la percepción de mi sentido común sobre las cosas, la explicación, más bien, sobre las cosas. Y aquí tengo unas diferencias entre ciencia y sentido común. Este, dice, ciencia va acompañada de explicaciones acerca de por qué los hechos son como se presentan. Es un conjunto organizado y sistematizado de conocimiento. Obviamente, tiene que reunir ciertos ingredientes, ciertas cosas, ciertos datos, para llegar a una conclusión. Dice, y abajo dice, es lógico y racional, por lo cual no puede obtener juicios contradictorios. O es muy difícil de que contradigan la teoría de evolución, o de que contradigan la teoría de, de, la relatividad, etcétera. Este, digamos que son teorías que están, más no se contradicen, ¿no? Es muy difícil de que, no sé, tumben la teoría de la, de la evolución de Darwin, o tumben la teoría de la, de la relatividad de, de, de Stephen Hawking. Este, son muy difíciles de contradecir. Este, sin embargo, le, o no, no quiero ofender, pero la teoría de Dios, y yo soy muy creyente en Dios, pero tiene muchas, muchas dudas, ¿no? Muchas fallas en, 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 en esa, en esa, en esa teoría. Dice, el sentido común, eh, cuando se dan explicaciones, estas no son controlables, controlables, no hay, no hay organización ni sistematización. Yo creo que son, das la opinión o, 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 o la percepción en base a, a como te salga, como tú creas, y se puede caer en formulaciones contradictorias. Y, como le, me había dicho, la teoría de que un ser superior creó todo, eh, en el universo, eh, tiene muchas, eh, como dice aquí, formulaciones contradictorias. No hay muchas dudas, hay muchas inquietudes por resolver. Inclusive, muchas otras no tienen explicación, así que, yo soy, conmigo, yo soy muy creyente en Dios, pero, eh, en ese tipo de, puse ese ejemplo como, para que fuera más fácil este, el entendimiento. Bueno, mira, a lo mejor, tenerlo todopoderoso como divinidad, mmm, está muy cañón, eh, clasificarlo así como deidad, todopoderoso. Pero pudiéramos, a lo mejor, eh, ¿cómo se le dice a esta palabra? Especular, porque tampoco tenemos un, un estudio científico que nos diga que es de esa manera, que a lo mejor Dios sea de otro planeta. A lo mejor tiene ese nivel de conocimiento que el ser humano todavía no alcanza y por eso puede realizar, eh, definidas actividades, definidos hechos, acontecimientos, conocimientos que el alcanza del ser humano todavía no ha logrado obtener. Sí, sí, sí. Al menos yo lo veo, así como dices tú, yo también soy muy creyente, pero que yo haga caso al pie de la letra de una religión creada por el hombre, pues me voy a poner a, a cuestionar muchas cosas, así como lo estás haciendo tú. ¿Puedo yo tener mis propias conclusiones en base a mi experiencia, a lo que he observado e investigado? Pues sí, sí las puedo tener y a lo mejor van a ser más creíbles que lo que me quiere enseñar otra persona. Claro. Porque son comparativas de distintas fuentes. Es lo que te está diciendo el método científico. Todo acontecimiento que sea comprobable por medio de la experimentación te va a dar un resultado. Y el sentido común es el que obtienes por medio de la experiencia y por lo que es a simple vista observable. Ya. Ok. Entonces, este, felicidades. Cumplió con el objetivo. Cumplió con la calificación también. Vamos a interrumpir aquí la transmisión. Ok. Y por ahí están pendientes sus compañeros de presentar la clase. Me gustaría, como le digo, que se apareciera su compañera, al menos, para poder producir otra sesión y que quede ahí guardado el link. La tercera sesión es así, de plano, yo creo que les voy a preparar material para que ustedes lo observen y de ahí, pues, ver otra tarea. Ok. Está muy bien, maestro. Sí. Ándale. Vamos a interrumpir esta sesión. Ajá. Te doy chance cinco minutos y regresamos. Ok. Está bien, maestro. Sí. Ándale. Sí.